Hola señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Junior Muñiz, vamos inmediatamente para las noticias. Hoy, lo dijo Junior, Genera Puerto Rico, que es la compañía que va a estar a cargo del sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, va a sustituir a la Autoridad. Lo que hoy es la Autoridad Energía Eléctrica va a ser GeneraPR. Está iniciando en el día de hoy el proceso de reclutamiento de empleados de los que tiene la Autoridad actualmente, que son los que conocen el sistema. Así asegura Jaramillo, Figueroa Jaramillo, presidente de la Autier. Ángel Figueroa, expresidente, no expresidente, el expresidente de la Autier, de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, gremio que cobia a los empleados de la Autoridad hasta ahora, aseguró que a dos meses de la contratación GeneraPR inició hoy el proceso de reclutamiento con trabajadores de la Autoridad Energía Eléctrica en incumplimiento de su contrato. La empresa contratada por el gobierno para la operación de mantenimiento, operación mantenimiento y desmantelamiento de unas once plantas generatrices de la Autoridad. Firmó el acuerdo el pasado 24 de enero, como ustedes recordarán, y tenía 30 días para hacer las ofertas de empleo a los trabajadores. Sin embargo, lo está haciendo a más de un mes de lo establecido. Así dijo Figueroa Jaramillo, presidente de la Autier. Por otro lado, Santa María, Oscar Santa María, señoras y señores, ahora resulta que Oscar Santamaría mintió bajo juramento en algún momento en sus ponencias, señoras y señores, mintió, él me mintió, como dice la canción. Vamos a la información, Santa María, Oscar Santamaría mintió bajo juramento sobre el traspaso de corporación a parientes. El convicto contratista Oscar Santamaría, Oscar Javier, testigo principal de la Fiscalía Federal en el juicio que culminó con el veredicto de culpabilidad contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, mintió al gobierno de Puerto Rico sobre el traspaso a su hija y esposa de una corporación con la que tramitaba un negocio de cannabis medicinal. Así sostuvo el Tribunal de Apelaciones. El Poder Judicial no publica en tiempo real las decisiones de sus tribunales revisores, por lo que esta determinación del apelativo con fecha el 27 de febrero no se conoció hasta el día miércoles pasado, día después de que Santa María ocupara el banquillo de los testigos en el juicio contra Otero Pérez, exalcalde de la ciudad de Guaynabo. Señoras y señores, interesante por demás, mintió bajo juramento Oscar Santamaría en relación a un negocio de cannabis que tenía planificado abrir y dice que los pasó, los traspasó a su señora y a su hija. Eso no fue así, aparentemente no fue verdad. Hombre muere electrocutado en Añasco, esto es una tragedia, la policía investiga esta querella de este hombre que resulta electrocutado de una persona en el día de hoy en el barrio Ovejas de Añasco. Según la información, el hombre se llama don Ángel Gómez Hernández, de 75 años, mientras realizaba un trabajo de electricidad en una casa privada. Resultó electrocutado por un alto voltaje en la toma principal de corriente, causándole la muerte en el acto. La división de servicios técnicos de la policía y se hicieron cargo de la investigación sobre este trágico suceso ocurrido en el pueblo de Añasco. Hay que tener mucho cuidado con la energía eléctrica, la corriente, un encantazo. Puedes morir. Este señor lamentablemente, ese fue el caso de este señor que muere electrocutado. Lamentablemente, mientras realizaba estos trabajos en esta residencia en el barrio Ovejas de Añasco. Por otro lado, señoras y señores, otra noticia importante. Motociclista fallece al chocar con un objeto fijo. Esto fue en el municipio de Camuy. Vamos con esa información. Motociclista falleció la tarde de hoy al chocar con un objeto fijo en la avenida Baltazar Jiménez Méndez, sector La Peña de Camuy. El accidente ocurrió a las 6 y 20 en circunstancias que se investigan al momento de que se desconoce la identidad de la víctima. Eso fue esta tarde, oscureciendo. La división de patrullas de carreteras de Arecibo investiga la escena junto a fiscales en estos precisos momentos. Señoras y señores, muy, muy lamentable. Radican cargos contra hombre por el asesinato de su señor esposa. Este es el quinto homicidio contra una mujer o feminicidio, por decirlo de alguna manera. El señor Roberto Feliciano Martínez está siendo acusado esta tarde tras confesar los hechos y se le impuso una fianza de 4.5 millones de dólares. Roberto Feliciano enfrenta cargos de feminicidio a Lilian Aide Vázquez Santiago. La jueza Marieli Paradiso Pérez del tribunal de Aibonito determinó esta tarde causa para arresto contra Roberto Feliciano Martínez, de 47 años, por cargos criminales de feminicidio, violación al artículo 6.14, apuntar y disparar un arma de fuego y poner en riesgo la seguridad pública por el crimen de su esposa Lilian Aide Tatita Vázquez Santiago. El quinto feminicidio del año, lamentablemente, se escenificó anoche en la calle Julio Sintrón, cerca de una égida en el pueblo de Aibonito. El imputado confesó los hechos por lo que será encarcelado en el complejo correcional sargento Pedro Rodríguez Mateo de Ponce, en el área del complejo de las cucharas. 4.5 millones de dólares en fianza contra él. Vázquez Santiago, de 47 años, mató a su... a un compañera. Estaban en proceso de separación. Una técnica de uñas e instructora muy conocida y querida en el municipio de Aibonito transitaba en su huevo Pilot color negra del año 2016 cuando fue impactada por la parte posterior con el Hyundai, debo decir el automóvil Honda Accord 2006 que se alega era manejado por Feliciano Martínez quien se bajó y le disparó en ocasiones en el rostro, la cabeza y el cuello matándola en el acto. Lamentable. El director de investigaciones criminales de Aibonito, teniente Edgardo González, reveló que a pesar de que el individuo había hecho gestiones para entregarse en el cuartel, fue arrestado antes por los agentes. Él iba a entregarse al cuartel, pero uno de los agentes de homicidio lo vio cuando se estacionó en un supermercado frente al cuartel, ya que identificó el vehículo y lo arrestaron, narró González. Ahí lo ven, ese individuo fue el que asesinó a un compañero, estaban en proceso de separación muy lamentable. Estos sucesos es el quinto feminicidio que ocurre en la isla en lo que va del año 2023. Me parece que la situación no está muy agradable, no son muy buenas noticias lamentablemente, pero con eso hay que trabajar. Señoras y señores, la violencia en nuestro país, venga de donde venga, la violencia nada engendra, solo el amor es fecundo, así dice el poeta. Gracias por estar siempre conectado con nosotros, lo dijo Junior. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000.